Hola a todos yo soy Obed y bienvenidos a nuestro canal Hoy como vieron en el titulo del video vamos a hacer la comparativa de estos De los 4 fantásticos de los comics y los 4 fantásticos de la pelicula Asi que acompáñenme a esta aventura Y bueno chicos pues aquí tenemos a las figuras Y por primera parte vamos a empezar a analizar los de las películas Empezaremos por Richard Aquí la agarramos y bueno pues esta figura La verdad esta bastante chida Esta es de las primeras películas que salieron de los 4 fantásticos Pero bueno, acá Ahí le cortas Bueno, vamos a empezar a analizarlo De la parte de la cara podemos ver que se parece bastante al actor que interpreta a Richard Aquí podemos ver el logo de los 4 fantásticos Algunos detalles Y pues acá las botas Y podemos ver acá las manos elásticas Y pues ahora vamos a pasar con la antorcha humana Y pues podemos ver que esta bastante chida Esta figura es como un naranja Y la otra figura es como roja Esta es transparente Bueno es naranja transparente que la verdad se ve bastante chido Podemos ver aquí luego los detalles de las flamas De las flamas, de las... Ah, ¿cómo se llaman estas? ¿Cómo se llamaban? Si me fue su nombre De las... De esta... Aquí podemos ver las flamas Que la verdad tiene mucho más que las... Que el de los cómics Podemos ver aquí el logo de los 4 fantásticos Este, esta antorcha humana si la trae Y pues podemos ver aquí todos los detalles Ahora vamos a pasar con la mole Esta mole podemos ver que sus colores son como muy opacos Podemos ver aquí como naranja Y luego como aquí como mostaza o algo así Aquí podemos ver el pantalón El logo de los 4 fantásticos Aquí pues sus colores de los 4 fantásticos Aquí podemos ver el color negro Y pues acá del color azul Y las botas de color negro Y pues acá su carta chistosa Y de la parte de atrás tiene un botoncito Ya que es un mecanismo como que golpea o algo así Y hace esto Haz esto Pero como que lo tienes que alzar Para que pareciera como si estuviera destruyendo algo O algo así Ahora vamos a pasar con la última Con la mujer invisible Esta mujer invisible casi no me gusta a mí La verdad Podemos ver de la parte de la cara Que no se parece mucho a la actriz Acá tenemos el logo de los 4 fantásticos Algunas partes como de... Como transparentes Que se ven bastante padres Aquí podemos... Esta parte me gusta mucho de la figura Como de las piernas Como que se va transparentando poco a poco Hasta la parte de las rodillas Que ya está totalmente transparente Pero bueno Ahora vamos a pasar Con los de la... Con los cómics Aquí ya se me cayeron algunos Pero podemos empezar con Rick Richards Podemos ver que Estos son los colores Este... Como más... Como sencillos Pues... El traje es muy sencillo Y la verdad Se ve bastante padre Esto es lo que me gusta de esta figura Acá podemos ver de la parte de la cara Que está bastante bien diseñada Aquí el logo de los 4 fantásticos en el pecho Esta figura se le podrían quitar los brazos Y cambiárselos por una bata que traía Aquí tiene la articulación del torso Acá tiene sus manos estirables Que la verdad Tienen como una forma rara La verdad me gustan más las otras De la otra figura Acá tienen este... Sus pier... Bueno, tienen sus piernas Y por la parte de atrás Ya no tiene nada Fuera de lo común Ahora vamos a pasar con la mujer invisible Como podemos ver Esta mujer invisible Está totalmente diferente a la otra De hecho, esta la cara está Muy bien diseñada, la verdad Vamos a ver aquí el logo de los 4 fantásticos Sus manos Aunque, eso sí Esta La de las películas Si le gana muchísimo Por muchísimo en articulación Esta tiene como 43 O... Ya no me acuerdo como Cuántas tenía Tenía como 20 o 30 Ya no me acuerdo muy bien Y esta sí tiene muy poquitas Este es un detalle Que si me hubiera gustado Que tuviera esta figura Pero bueno Ahora vamos a pasar Con la antorcha humana Esta antorcha humana Me gusta muchísimo La verdad Está bastante padre Podemos ver que Es como roja Esta sí es como roja Y lo ponemos así a la luz Y parece como si Estuviera incendiando O algo o algo así Está bastante padre Tenemos aquí Sus poderes Como sus flamas Aquí su... Su esta que va En la parte de atrás Aquí Y se ve bastante chido Ah, eso sí Esta... Esta figura de la película Trae más flamas Que esta Este es un... Eso me hubiera gustado Que tuviera esta figura Y pues vamos a ver aquí Como unas líneas Que son bastante chidas Esto sí Se le caen mucho Los accesorios Y pues creo que Félix y yo Los vamos a pegar Aquí tiene un hoyito No sé la verdad Para qué Si no... Como que no tiene Ninguna función Aquí tiene sus poderes Sus flamas Que venían Junto con la figura Y pues bueno Ahora vamos a pasar Al último Que es la mole Esta mole Me gusta muchísimo Porque la verdad Está como muy tosca Y pues el naranja Que tiene Está bastante chido Vamos a ver que aquí Si supieron aprovechar Los colores Podemos ver que aquí En la parte del pecho Tiene este color mostaza Y acá en la parte Ya del estómago Ya tiene de color Este naranja Naranja Aquí en la parte De la cabeza Podemos ver Naranja con mostaza Y ya de lo demás Es color naranja Eso sí Los supieron Aprovechar muy bien Los colores En esta figura Podemos ver aquí Sus calzoncitos Y pues Como todos los detalles De... Como de roca Y bueno pues Ahora vamos a A pasar A... ¿Qué se llama? Ah sí Déjenme acomodar Todas las figuras Para ya cerrar el video Y bueno chicos Pues aquí ya tenemos Las figuras Bien acomodadas A mi parecer Mis favoritas Son las Las figuras De los cuatro Fantásticos De los cómics Ya que tienen Un poquito más De detalle Y pues Esta Por esta parte También me gustan Bueno me gustan Las de las películas Ya que tienen Algunos detalles Que estas no tienen Por ejemplo La entorcha humana Tiene más flamas Esta cosa Que esta no tiene El... Reed Richards Tiene mejor forma De las manos Este casi no De la mujer invisible Tiene algunas partes Esta como De estos Como si estuviera Transparente Y esta no De la molestancia Esta súper bien Esta chida Pero bueno Esto ha sido Otro aprendido De hoy Si les gustó Denle like Suscríense Por eso Ya dije El de los cómics A mi Bueno Yo digo que Mr. Fantástico Está mucho mejor De la película Porque los brazos Están más padres Ahí yo creo que gana La mujer invisible También la de la película Creo que es mucho mejor Que la que tenemos aquí Esta parece que Tiene la cara súper chistosa Y esta también Y queda muy tonto Y la mole Pues esta así es un asco Esta medio de chafa Y esta está muy perrona La meta la verdad Y este... Este... Esta antorcha humana Pues también Si está medio Medio chafona Y pues esta es otra onda Así es súper perro Y... Como que Lo que le hizo falta Esa la de los cómics Fue de flamas ¿No? Lo que le hizo falta Esa Para que estudiara Creo que esto es un empate Desde mi punto de vista Y bueno chicos Pues esto ha sido todo Por el video de hoy Si les gustó Denle like Suscríbanse Y vayan a seguirnos A todas nuestras series Que están aquí abajo En la descripción del video Yo soy Obed Son los cuatro fantásticos Y hasta la próxima Adiós ¡Vamos! 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 ¡Vamos!